En el marco del curso básico de emergencia para derrame de químicos realizado en el cuartel general de bomberos conurbados, elementos de auxilio y rescate de diversos puntos del estado realizaron un simulacro de derrame de químicos. La explanada del estadio Luis Tirata de la Fuente sirvió para que los bomberos realizaran los procedimientos a seguir en caso de una contingencia donde utilizaron equipamiento especial para derrame de químicos. En el simulacro los bomberos utilizaron un equipo especial tipo A que sirve para reacción de químicos, el cual está conformado por un sistema de aire autónomo, mascarilla, guantes y el elemento que lo opera tiene que ser asistido por otro compañero. Con este equipo se ayuda a reconocer el tipo de químico que es el derramado para de esa manera ver con qué se va a combatir. Los elementos que utilizan este tipo de equipamiento deben de recibir entrenamiento adecuado así como un riguroso chequeo médico antes y después de iniciar alguna operación. Para Ecos de Veracruz, Patricio Morales.